Héctor y Tito, Lu y Tum y Noriega, con más Lu Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vámonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila Morena, Baila Morena, dale Moreno que no sumo a Fuegote Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale voz de la sexta, la automática Yo soy tu cáncer, mami, dale me